La iniciativa Vive Digital Regional busca que el ecosistema digital llegue hasta los lugares más apartados del país. A mediados de mayo, Vive Digital Regional inició un proceso de acompañamiento a las regiones para que presentaran sus proyectos en el marco del plan Vive Digital, para lo cual desarrolló toda una metodología de trabajo y los departamentos presentaron sus iniciativas al ministerio. Hemos recibido 30 proyectos de los 32 departamentos del país, proyectos a los cuales vamos a hacer una distribución de recursos de alrededor de 45 mil millones para el 2011 y tenemos una proyección de alrededor de 50 mil millones adicionales para 2012 y cada uno de los años sucesivos. Desde ya, Vive Digital Regional prepara una estrategia para que los nuevos alcaldes y gobernadores incluyan inversiones en TIC en sus planes de desarrollo.